¿Qué tal mi gente? Si hay alguien que se ha ganado la confianza para hablar en todo momento sobre el caso de Álvaro Prieto, ese nada más y nada menos que Nacho Abad. Como sabéis, con 25 años de carrera televisiva, 20-25 años creo que dijo la última vez, sobre todo en este caso Daniel Sancho, último que hemos estado hablando. Ahora, con respecto a Álvaro Prieto, pues yo creo que tiene bastante licencia para darnos dos hipótesis, para dejar dos hipótesis posibles en las cuales podría haberse envuelto Álvaro Prieto para saber qué le hubiera podido suceder. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que opina porque creo que, insisto, creo que es una de las personas que puedan hablar con licencia sobre este asunto. Ya no solo por los años de experiencia, sino porque al final es un caso también bastante inquietante. Por cómo ha sucedido todo, por la mañana, un chico ya adulto, que bueno, podía haber hecho mil cosas, volver a la facultad del amigo, cargar el móvil en cualquier lugar, pedir eso, simplemente, yo que sé, cualquier cosa podía haber hecho y no entendemos la desaparición. Bueno, seguimos inquietados por este asunto. Nacho Abad desvela las dos hipótesis principales que se manejan en torno a la desaparición de Álvaro Prieto. El periodista y criminólogo explicaba en fin de semana qué es lo que había podido pasar con el jugador de los juveniles del Córdoba Club de Fútbol de 18 años. Un dispositivo formado por policía nacional y local, protección civil y amigo del jugador de los juveniles del Córdoba, Álvaro Prieto, busca pistas sobre su paradero en torno de la estación de Santa Justa de Sevilla, donde fue visto por última vez en la mañana del pasado jueves, estamos hablando ya, y estamos a lunes. Fuentes del operativo han informado que desde primera hora de este sábado se están rastreando todos los alrededores de la estación y en la búsqueda participan algunos amigos del joven desaparecido distribuidos por zonas. Se están buscando al joven o pistas sobre su paradero, tanto en los puntos más cercanos a las vías como en las calles que discurren en paralelo a la estación y la salida de la misma, siguiendo la pista ofrecida por una mujer que afirma que salió caminando de la estación de Santa Justa y lo vio en la avenida Kansas City, pero que realmente no fue recogido por ninguna cámara de Kansas City, que digamos que es un poco nuestro misterio. En tal caso de que la policía le da bastante veracidad a este testigo. La familia sigue con esperanza de encontrarle vivo, por lo que ahondamos algo más en la desaparición que mantiene a España en Vilo. Nacho Abad, periodista, criminólogo y colaborador de fin de semana y de código 10 del programa, daba algunos detalles de lo que puede estar pasando en torno a esta investigación. Fue el pasado jueves, el chico vive en Córdoba, pero ha ido a Sevilla a ver a un amigo cuando deciden ir a la discoteca Teatres de Sevilla. A la estación hay 45 minutos a pie. Él está disfrutando y en un momento determinado se da cuenta de que su tren salía en breve, no tiene un coche y echa a correr, pero son 45 minutos andando. Quedaban 15 para que se fuera el tren. Cuando llega Santa Justa, el tren ya se ha ido, comenzaba relatando. El relato de la desaparición, como explicaba Nacho Abad en el camino de la estación, le contó a su amigo que dejaría el móvil en modo avión porque se le estaba acabando la batería. En ese interín se da cuenta de que ha perdido el tren y como se ve sin dinero ni ninguna de la cartera, Tarjeta decide colarse en las vías del tren. Consigue colarse y entrar a las vías del AVE, le pillan y le echan de la estación, cruza por las vías. Ya hay un vídeo en torno a esto en el canal principal en el cual digo que no se le debería haber expulsado, según la propia DIF, que dice que no se le debería haber expulsado de un lugar público. Una cosa es que se le expulse del vagón, del tren, y otra cosa es que se le expulse de la estación, que es un lugar público donde él podía haber permanecido, haber esperado, haber pensado, haber cargado allí el móvil con cualquiera que lleva un cargador encima. Porque es lógico, están en una estación de tren y todo el mundo lleva un cargador, incluso un cargador portátil que lo podía haber cargado en un segundo, cinco minutos, lo justo para llamar al amigo o a los padres. Como no puede comprar, hay una amiga suya que se acerca a la estación, le explican que le han tenido que echar y los padres empiezan a ponerse nerviosos, como es lógico y normal lo que estarán pasando después de cuatro días sin saber nada de su hijo. Entonces, cuando sus padres deciden ponerse en alerta y buscarlos presos del pánico, al saber que no estaba llegando cuando debía hacerlo y no tenía el móvil activado. Ellos se acercan a la estación de Sevilla y llegan sobre las nueve y media de la mañana, como contaba Nacho Abad, y los de la estación le cuentan que le han echado porque se ha colado. Hablan con el amigo y ellos creen que cuando sale algo malo le pasa. Y vamos con las dos hipótesis de Nacho Abad que maneja el entorno sobre esta desaparición. La madre empieza a controlarle la tarjeta bancaria, a ver si hay cargo, se pone nerviosa, y se van a Santa Justa, se presentan y le cuentan los de la estación lo mismo. En este sentido, dice que se manejan dos hipótesis distintas sobre lo que ha podido pasar. Hay cosas importantes. ¿Ha desaparecido antes? No. ¿Tiene alguna tarjeta? No. ¿Alguna enfermedad mental? Nada. Ni toma medicación ni tiene minusvalía. Es un chico joven de alta estatura, deportista, guapetón. Es alguien absolutamente normal, decía el periodista. Así pues, se manejan dos hipótesis distintas. La familia cree que o lo han atropellado o se ha metido en un coche por alguna razón y lo malo le han hecho, y algo malo le han hecho. ¿Vale? Contaba. Con lo cual, pues bueno, esa sería, barajaría las dos hipótesis idénticas a las que dice la familia, a lo que dice la madre, ¿no? Bueno, a ver, hipótesis puede haber miles, evidentemente. Yo prefiero no especular sobre este asunto porque me parece bastante serio y prefiero que lo hagan los expertos o, en tal caso, la policía, ¿no? Bueno, vamos a ser prudentes, vamos a esperar tanto a la investigación que se está haciendo en torno, ya no solo a Avenida Kansas City, a toda la estación de Santa Justa, sino a cualquier última hora y es que hay muchísimas llamadas que están llegando a la policía, a ese teléfono de información que tenéis en las redes sociales. Podéis poner teléfono Álvaro Prieto y os saldrá seguramente el teléfono móvil que está a disposición y podéis dar cualquier tipo de prueba de cualquier cosa que hayáis visto o incluso si lo habéis visto en algún sitio, deambular, porque esté mareado, porque esté lo que sea. Es que no sabemos exactamente qué le ha sucedido, con lo cual no perdamos la esperanza de encontrarlo bien, ¿no? Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.